Buenos días a ustedes y también buenos días a los que van a estudiar, vamos a estar juntas y juntos todo este viernes y vamos a ver si les sacamos bastante provecho. Ustedes van a tener un material que Sandra ya ha estado preparando y es muy bueno, yo lo estuve yogeando, entonces excelente. Como yo lo estuve yogeando, yo me voy a concentrar en las partes digamos que son más de práctica del trabajo de texto, que finalmente es lo que a uno más le va a costar, ¿cómo leer? O sea, en teoría podemos aprenderlo, pero ya cuando nos enfrentamos con un texto, entonces ahí tenemos que tener práctica. Con la práctica logramos acercamientos hermenéuticos que realmente a veces nos sorprenden cuando nos trabajamos. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar en un texto una vez una cosa y el otro año otra en el mismo texto? Descubrir unos sentidos o como decía aquí presentado a los de la lectura afro, la hermenética afro. ¿Cómo es que logran desde la perspectiva afro descendiente encontrar sentidos? Y luego venimos y bueno, algunos de ustedes trabajan con niños o con otras culturas, yo colaboro con las personas sordas también. Entonces yo empiezo a leer el texto desde la perspectiva de las personas sordas, ubicándome en su contexto, etc. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nosotros en el mismo texto logamos percibir una gran diversidad de sentidos? Bueno, es porque justamente un texto, toda la escritura, decimos que es polisémica. Polisémica significa que produce muchos sentidos. Solo necesitamos una entrada. Decían, digamos, los que trabajan como Ricard, Cadamel, que muchos de sus aportes venimos con el croato de Argentina, que lo ha popularizado. Dicen, el texto, pero texto significa tejidos y tiene muchas entradas. Entonces uno opta por una entrada y fija la mirada en esa entrada y se van a sorprender de lo que era. Hace poco, hace el año pasado, yo trabajé el Evangelio de Marcos desde el conflicto armado. Nunca lo había visto desde esa perspectiva, conflicto armado. Y empecé a encontrar cosas increíbles. Porque Marcos escribió en tiempos de guerra. Entonces ahí va la intuición. Si Marcos escribió en el año 70, en tiempos de guerra, de conflicto armado, entre los distintos grupos armados y que defendían Jerusalén y el imperio romano que llegó a atacarlo y que finalmente lo lograron en el 70, algo tiene que estar presente ahí. Si justamente en esa fecha se escribió el texto. Esa es la intuición. Uno llega y fijas por esa entrada y encuentras. Desde otro lado uno, bueno, de pronto uno no, si no tiene la conciencia, no lo logra. Una lectura bíblica, feminista o de la mujer, cuando yo digo de la mujer, por favor, piensen que es desde la situación de opresión e discriminación de las mujeres, ¿verdad? Que buscan transformar esa realidad. No lectura, digamos, femenina o los estereotipos que nos queda asignado. Digo yo eso porque muchas personas ahora rechazan el término teología de la mujer. Yo no. Porque es teología desde la situación del contexto de las mujeres, discriminadas y oprimidas. Bueno, esta es una aclaración. Ustedes con Sandra van a ver todo eso, qué significa y todas las definiciones. Entonces, nosotros ahora vamos a entrar al texto desde esa perspectiva. Una perspectiva feminista. Una perspectiva desde la situación de las mujeres. Ahora, de entrada nos encontramos con problemas. ¿Por qué nos encontramos con problemas? ¿Por qué? Porque nuestro texto bíblico es patriarcal. O sea, se escribe en contextos de cultura patriarcal. Se escribe por varones. El lenguaje en que está escrito es androcéntrico. ¿Qué es androcéntrico? Andro es del viejo a la palabra anil, ¿verdad? Andro, anil. Y céntrico pues todo alrededor del varón. Entonces, invisibiliza a las mujeres. Entonces, entramos en el texto y resulta que si hacemos una lectura muy por encimita, pues nos vamos a decepcionar. ¿Por qué nos vamos a decepcionar? Porque encontramos poquitos nombres de mujeres. ¿Verdad? Se nos acaban los dedos cuando decimos, a ver, grandes líderes, grandes líderes, poquitos. Entonces, y encontramos unos textos feos para las mujeres. Como Timoteo, que es un libro que yo trabajé. No permito que la mujer enseñe. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una lectura feminista desde las aspiraciones, desde los sueños, de dejar esa realidad de discriminación en todos los niveles? Si el mismo texto, ¿verdad? Palabra de Dios, ¿cómo se dice? No. Lo dice, entonces, ¿qué pasa? Que una lectura de la Biblia, desde una perspectiva feminista, tiene que entrar de una manera que se nos escucha. Cuando digo lectura es acercamiento, interpretación, hermenéutica, ¿no? Hermenéutica significa interpretación, interpretar textos. Eso lo van a leer en el módulo. Entonces, ¿cómo interpretar? En concreto, tenemos que hacer un ingreso con una hermenéutica que en América Latina, bueno, en otras partes, no es propio nuestro, se le llama de la sospecha. La hermenéutica de la sospecha. ¿Por qué? Porque nos utilizamos por leer entre líneas, por sospechar que aquí, bueno, se menciona el nombre de mujer en este contexto cuando normalmente no se menciona. O por ejemplo, en el caso de Priscila y Aquila, ¿verdad? Que aparece por aquí, por allá, no hay grandes capítulos, ¿verdad? Y podemos percibir que fueron dos grandes... Bueno, es una pareja, Priscila, para concentrarlo en ella, una maestra, misionera, discípula, compañera de pago, no ayudante, compañera de misión, de trabajo, de pago. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, resulta que en la antigüedad siempre se pone el nombre del valor y luego el de la mujer. No, Aquila y Priscila deberían de decir el texto. La mujer nunca iba en el orden, primero. ¿Y por qué aquí aparece Priscila primero? En todos los manuscritos. Bueno, excepto el uno más tardío del siglo II, en Occidental, porque lo cambiaron. Entonces, uno empieza a sospechar. ¡Ajá! Viene Priscila primero. Seguramente Priscila era la misma, por lo menos a nivel de la comunidad. ¿Recuerdan cuál era el oficio que ellos tenían? Que eran hijos de Pablo, eran artesanos, ¿verdad? Eran artesanos. Posiblemente, porque como aparece la pareja, los dos eran grandes líderes. Pero, digamos, leyéndolos desde la antigüedad, desde la situación de la mujer de la antigüedad, podemos pensar que Aquila era el encargado de los negocios, ¿verdad? Del taller, y ella, del ministerio, ¿verdad? ¿Del ministerio de qué? Evangelización, de enseñanza, Apolo. ¿Se acuerdan de Apolo? El brillante de Alejandría que llegó e hizo tamaña presentación con una retórica excelente. ¿Se acuerdan? Pero había unas cositas, dice, hechos de los apóstoles, que no cuadraban muy bien. Y dice, Priscila y Aquila lo llamaron a parte y le dijeron, mira, y lo explicaron. Y aparece Priscila primero. Entonces, solo por el hecho de que aparece Priscila, ya empieza uno a aplicar la hermenéutica de la sospecha, ¿verdad? Decir, ajá, ella es una hermenéutica, y empieza uno, pues la verdad, hay que leer con lupa. Cuando leemos desde la perspectiva de la feminista, hay que leer con lupa, hay que leer entre líneas, hay que magnificar unos hechos. Entonces, esta Tabita, ¿se acuerdan de Tabita, Dorcas? De pronto, bueno, Pedro es el gran héroe, ¿no? El hecho de los apóstoles. Pedro es el gran héroe. Resulta que ya Pedro tuvo una misión en su casa, se encuentran y los reptiles, y entonces se mata y pone un judío, no puede, tuvo una conversión. La conversión es que también los gentiles, ¿verdad?, pueden participar del Evangelio. Entonces anda Pedro por allá y iba a una misión, en el capítulo 12, y de pasada, dice, hizo algún milagro. Y entre ellos aparece el de Tabita. O sea, si no fuera porque se quiere resaltar a Pedro, y en el milagro de Pedro, no sabríamos que ahí, ¿verdad?, en Jope había una discípula, que se llamaba Tabita. O sea, como dicen en México, de cara a Mola. No sé si aquí dicen también, que de cara a Mola nos vamos dando cuenta. Pero entonces ya nos ubicamos en esa perspectiva, y entonces empezamos a encontrar cuantos de líderes, que sí existían, pero están tan de paso a ir. Hasta en los saludos. Miren, la joya más importante que tenemos en resaltar el liderazgo de la mujer en el Nuevo Testamento, es el capítulo 16 de Romanos. Puros saludos. Salúdame a Fe, no, les recomiendo a Febe. Salúdenme a Priscila. Salúdenme a Junia. ¿Verdad? Mujer apóstol, esposa de Andróle. Salúdenme a Trifena, Trifosa, hay un montón de mujeres. Compañeras de cárcel. Vean, solo así nos damos cuenta que la mujer también era llevada a cárcel. O sea, en los saludos, miren, que si me hubieran quitado esa parte, pensaríamos que no hay mujeres en el texto. Entonces, como pueden ver, hay que aplicar una hermenéutica que se le llama la sospecha, o Carla Ricci, una italiana, la llama la hermenéutica del silencio. La hermenéutica del silencio, porque están silenciadas. Entonces hay que leer entre líneas. Y ahorita vamos a hacerlo ya con detalle. Ahorita estoy apenas dando una introducción de cómo nosotros tenemos que aplicar una hermenéutica diferente. Cuando hacemos la lectura, digamos, tradicionalmente, pues aquí en el movimiento bíblico en América Latina, hacemos una lectura, cómo Dios se solidariza con los pobres, etcétera, etcétera, pues ahí no hay que batallar mucho, ¿verdad? Porque en todas partes aparece, en los salvos, en todas partes aparece la solidaridad de Dios con los pobres, con las personas vulnerables, con esto y lo otro. Pero entonces, cuando vamos a hacer desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva de las mujeres, entonces ahí sí tenemos que luchar con el texto, dialogar con el texto, y también es muy importante leer y trabajar el texto. Ojo, que muchas veces, cuando nos acercamos al texto, no estamos estudiando el texto, estamos estudiando lo que nos dice del texto. Ese es un problema, quitarnos lo que tenemos aquí en la cabeza, que hemos escuchado sobre ese texto. Es entrar al texto como si fuera un texto en unero, y detenernos. Ahora, los textos son, yo diría, bueno, para hacer una lectura, desde este ángulo, hay que ver tres dimensiones, para hacer una lectura seria. Una dimensión, bueno, es la pregunta que yo llevo, ya mi conciencia, porque hay que tener conciencia en amor, ser mujer, usted va a encontrar con su mujer. Por ejemplo, yo, que trabajo con los sordos, desde que me metí al mundo sordo, jamás se me ocurrió leer la Biblia desde la perspectiva de los sordos. Y cuando yo conozco, el sordo no habla español, el sordo es así, 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 empiezo a leer la Biblia con otros como si yo conozco. Y cuando yo presento un estudio bíblico, mire, un trato de la morena de español, ¿por qué no leen español? Entonces, imagen es imagen, es una lengua visual, es cual. Entonces, es la pregunta, la conciencia, la elección, previa a la entrada del texto. O sea, eso lo llamamos lectura contextual, porque son las preguntas del contexto que nos llevan. Mujer golpeada, vamos a hacer una lectura desde las mujeres asesinadas, mujeres golpeadas. Ahora vamos a hacer una lectura de mujeres negras, mujeres indígenas. Entonces, empezamos la primera, con esa conciencia y la verdad. Pero eso no es suficiente. No es suficiente para una lectura seria, porque puede ser superficial. Necesitamos otra dimensión, que es la dimensión de lo que llamamos detrás del texto, el trasfondo del texto. Y ahí sí necesitamos leer, ¿verdad? Porque la experiencia, la vivencia que tenemos, nos lleva a ser muy creativos en el acercamiento del texto, ¿verdad? en la interpretación. Pero para saber en qué condiciones se produjo tal texto, no se lo va a adivinar, no le va a ayudar su experiencia, le va a ayudar sentarse y leer, trabajar, buscar, contexto histórico. En el Nuevo Testamento, el Imperio Romano, en tal aspecto, en tal otro, en tal otro. Si vamos a trabajar un texto donde aparecen centuriones o la cohorte, ¿qué es la cohorte? ¿Qué es el tribuno? ¿Qué son los centuriones? A trabajar, a ver. ¿Y por qué tantos soldados ahí en Palestina? ¿Qué están haciendo ahí? ¿No? Aunque aparezca una sola palabra de un soldado. En el texto ese que dice de Juan de Bautista, ¿no? ¿Qué hago yo para... ¿No es? Arrepienta, arrepienta. Sí, sí, díganme, ¿qué hacemos? Le preguntan, bueno, si tienes dos capas, da una. ¿Se acuerdan de este texto? Pero hay los soldados también que preguntan, ¿y qué hacemos nosotros? Ah, no extorsiones, ¿verdad? Conforme eso con su salario, ¿qué dice eso? Ah, vamos a ver qué es lo que les pagaban, ¿en moneda o qué? Y bueno, dice como tres cositas, ¿ah? Juan de Bautista por algo dice eso. Entonces, tenemos que estudiar el conflicto. ¿Por qué esta mujer que tenía un flujo de sangre no le dice Señor, Señor, salve? ¿Por qué tiene que ir por atrás tocarle el vestido? ¿Cuál es el contexto en que se da? ¿Cómo es posible? Bueno, eso es estudiar la cultura, los patrones culturales, la cosmovisión, ¿verdad? los marcos culturales, los marcos categoriales en que esa gente de ese tiempo se mueve para poder entonces leer mejor el texto, se le aclara mejor cuando uno maneja todo el transforme. En el Nuevo Testamento es más fácil. ¿Por qué? Porque ocurre el periodo Imperio Romano del... La primera carta se escribiría por el cincuenta, ¿verdad? Pero el movimiento de Jesús es de antes, bueno, primer siglo del Imperio Romano hasta el último libro que sería principio del segundo siglo. Pero ya en el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea entonces ahí si tenemos que leer comentarios, tratar de ubicar el Imperio Perse, el Imperio Brasil, el Imperio Babilonia, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está aquí? O sea, siempre buscar, menos mal que aquí tienen una excelente biblioteca. Yo sé que los parecían, Por ejemplo, en Quibdó, me encantó la biblioteca de Biblia que tienen en Quibdó. Excelente. Entonces, hay que buscar. Ese es el detrás del texto. Porque el detrás del texto es lo que les va a iluminar, a entender mejor por qué el autor dice tal o tal cosa. Bueno, entonces tenemos el delante del texto que es como yo me acerco con mis preguntas, mi preocupación. En un curso como este sería la preocupación que vamos a tener ahora que analicemos texto sería desde las mujeres madrinadas o primeras. ¿Sí? O sea, desde una perspectiva feminista. El detrás del texto es ¿cómo me ilumina ese texto? ¿Verdad? Y por último hay que trabajar texto. El texto en sí es el texto. Porque por algo una cosa va antes y otra cosa va después. Por algo cuando se arma un texto el autor que arma el texto ¿verdad? escoge determinadas palabras. Reitera un término. Lo repite, lo repite. Siempre la reiteración no es que escriba mal, sino que tiene sentido. Por algo omite algo. O sea, es el análisis del texto en sí. ¿Por qué escoge este adjetivo y no otro? ¿Cómo introduce? ¿Por qué no menciona tal personaje y viene a mencionarlo después? ¿Qué es la intencionalidad? Todo tiene sentido. Entonces, nos encontramos con un sentido cuando vemos el momento que se produce y cuando analizamos ya el contexto literal. La verdad son tridimensionales, en el análisis y son tres contextos que hay que manejar. El contexto mío que finalmente digamos de los lectores, las lectoras es el más importante porque digamos pues por lo menos las personas que practicamos una fe nos interesa qué quiere decir para nosotros. La palabra. Entonces, finalmente lo más importante es la pregunta que yo llevo al texto cuando no es solo curiosidad intelectual que tenemos sino también queremos una iluminación en nuestra práctica, de nuestro caminar diario. Pero esa no debe ser superficial entonces tenemos el contexto actual de los lectores, el contexto en que se produce el texto y el contexto literario. Contexto literario. Y ahí en el contexto literario también se necesita trabajar. La verdad si ustedes están aquí es porque todos los cursos que ustedes son de Biblia. Y díganme si no que esto para quedarnos sentados en el texto y descubrir cositas hay que pasar horas y horas sentados estudiando, mirando, ¿verdad? con intuiciones reconstruyendo que finalmente hacemos una reconstrucción de ti, ¿verdad? Y ahí contando palabritas otros nos critican cuando la teología sistemática que así como que despega mucho, ¿no? Porque trabaja mucha filosofía, ¿verdad? Porque dicen que nos concentramos en muchos detalles pero es el detalle el que nos va a dar los sentidos y después ya cuando uno ya a interpretación ahora sí a despegar, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Pero primero así necesita el trabajo. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio tomando en cuenta bueno, aquí Sandra me iba a avisar cuando termine cuando vamos a hacer una pausa vamos a hacer la pausa hasta las dos y media y tenemos suficiente tiempo. Quisiera que viéramos cómo podemos hacer una lectura detenida y voy a utilizar un artículo aunque bueno, en el estudio pero no, primero vamos a ver los patrones culturales los patrones culturales en el tiempo de Jesús y después nos vamos a unos ejemplos y entre todos lo trabajamos ¿de acuerdo? vamos a ver vamos a ver los patrones culturales culturales en primer lugar nos ubicamos en el contexto del imperio romano ¿verdad? porque ahí podemos ver lo social, lo cultural, lo político, lo religioso, lo militar, todo y entonces de todo ese contexto ¿qué va a seleccionar? ojo aquí otra aclaración la experiencia que yo tengo de enseñanza bíblica a veces dicen yo voy a leer todo el imperio romano y lee, lee, lee primero eso no hay que leer primero el texto para ver cosas del imperio romano va a ver uno porque el imperio romano tiene muchísimas cosas si no le vas a leer análisis del imperio romano y luego el texto tiene nada que ver con el imperio romano no primero en el texto digamos le va a guiar qué aspectos buscar bueno esa era una notita nada más en el proceso hermenéptico estamos aquí en el imperio romano miren ustedes bueno aquí está un mercado vamos a trabajar aquí digamos palestina la antigua siria palestina como llamaban los romanos y todo esto que está de color morado es territorio ya provincias que eran provincias senatoriales o provincias imperiales o sea todo del imperio romano bajo el imperio romano y aquí surge el movimiento de jesús verdad en galilea y después con los apóstoles especialmente los enemistas se va extendiendo todo esto verdad y finalmente en roma donde mueren varios tenemos varios mártires verdad como pedro y pavo todo esto en todo esto tenemos varias culturas la cultura grecorromana como eran los patrones culturales de toda esa cultura pero también si queremos trabajar unos pasajes donde el movimiento de jesús tenemos que concentrarnos en los patrones culturales de la cultura muy bien pues tenemos que manejar dos patrones culturales los de la grecorromana y los de la cultura judía aquí también forma parte de la de la grecorromana de hecho antes de los romanos pues aquí conquistaron los tolomeos que eran griegos ¿no? y también los se le se le se le se le entonces aquí hay también dentro de la cultura judía tenemos la cultura grecorromana entonces tenemos dos aspectos culturales que hay que tomar en cuenta antes de empezar encontré este cuadro bien bueno para que nos ayuda a ingresar al centro de la promovisión cultural de cualquier cultura este tiene varios círculos eso lo pasó un colega primero de fuera cuando vamos a un lugar observamos lo de fuera la conducta la conducta a ver déjame ver de Costa Rica Colombia Costa Rica Colombia bueno la conducta no pero casi nos parecemos mucho bueno vamos a trasladarnos allá al primer siglo usted usted va al primer siglo y se da cuenta que las personas no tocan un cadáver ¿verdad? qué raro no tocan un cadáver qué raro qué raro no comen juntos a la cultura con esta otra cultura qué extraño es lo de fuera o también digamos se acuerdan cuando Jesús y la mujer samaritana está ahí llegan los discípulos y dicen qué raro está hablando con una mujer qué raro está hablando o sea no se habla como que eres en la calle es lo conducta lo superficial ¿verdad? y si ingresamos más adentro del círculo vemos los valores ya tenemos juicios de valor un juicio de valor ay que sí que son tontos ¿verdad? bueno ustedes saben cómo son las culturas unas de otras juicios de valor gratuitos sin fundamentación primero lo de fuera a la conducta y después emitimos juicios de valor es bueno es malo decía algún historiador o pensador tácito decía ay estos judíos le encuentran encantos a la pereza ¿saben por qué decían eso? porque no trabajan el sabato entonces se pica en la conducta para ellos el sabato sagrado y en los valores otra cultura viene y la critica ¿verdad? son perezosos cuándo hay una antropología muy profunda que es la del shabat son juicios de valor sin conocer juicios de valor gratuitos ¿sí? incluso también decían que eran lujudiosos los judíos porque por la circuncisión páginas ustedes bueno eso también es bueno para nosotros ¿verdad? ojo nunca hay juicios de valor entre una cultura y otra o entre una iglesia y otra ¿verdad? creencias creencias qué raro no tocan un cadáver para ellos eso es malo ¿por qué es malo? ellos creen que quedan impuros ¿ve? ahí viene la creencia si yo toco un cadáver quedo impuro quedo impuro yo no puedo porque me cae sobre bien esa persona pero yo no puedo comer porque es que es gentil ¿verdad? entonces no puedo y es gentil entonces él es impuro o creencias está hablando con una mujer y eso es malo ¿por qué? es que es una vergüenza para la mujer hablar con un hombre en la calle no es honorable dentro de la tradición dentro de un patrón cultural greco-romano y finalmente entonces cuando ya llegas a la creencia esto es honorable esto es vergonzoso esto es puro esto es impuro ya tienes ya tienes el núcleo ¿verdad? la cosmovisión un patrón cultural ¿verdad? un paradigma el paradigma ¿cuál es el paradigma de la cultura judía del tiempo de Jesús? pureza pureza impureza todo el comportamiento de las personas se rige a través de lo puro con pureza impureza y en la cultura greco-romana se está trabajando mucho en la cultura greco-romana o mediterránea malina es uno que trabaja mucho eso le llaman la cultura mediterránea ¿por qué? pues porque vimos que está todo en mediterránea la cultura mediterránea es honor y de prensa que es honorable para una mujer que es pergonzoso para una mujer entonces tenemos dentro de la cultura mediterránea y judía ¿verdad? cultura mediterránea y judía lo de pureza y lo de la mediterránea honor y vergonza entonces cuando uno ya maneja eso fíjense ustedes con solo eso ya podemos ingresar a mi texto y ya sabiendo podemos ir analizando vamos a ver por qué es importante porque uno dice no es que esto para ellos era el culo y el culo vean ustedes vamos a profundizar más en la posmovisión del paradigma de judeza y judeza la sociedad judía gira alrededor de todo el sistema es el sistema cultural lo que es bueno es lo que encaja es lo puro es lo que está dentro de las normas es lo limpio eso es lo bueno pero todo lo que no encaja está fuera de lugar no va con las normas de comportamiento es lo impuro es lo sucio tal vez nos parezca raro ¿verdad? pero esa es la forma de regirse la forma de la conducta ¿verdad? que abarca la dimensión digamos toda la dimensión por ejemplo vean ustedes ¿dónde se aplica lo de pureza en pureza? el tiempo ahí se rige el tiempo digamos el sábado ¿qué se hace? ¿qué no se hace el sábado? ya está la ley también el espacio ¿dónde se puede ir? y ¿dónde no se puede ir? un judío no puede ir a la casa de un gentil y si va o a una región que le pide incluso región y si va y regresa porque eran muy comerciantes ¿de acuerdo? tiene que purificarse o sea hay reglas de purificación ¿va? queda en puro regresa eso es eso marca mucho en la identidad y lo podemos ver justamente cuando Pedro tiene que ir a hablarle a Cornelio del evangelio tiene que ir y pisar la casa de un gentil y todo lo que pasó en los capítulos los diez se fue allá a la azotea de su casa tuvo tres visiones tres meses tuvieron que decirle hasta que dice está bien pero le fue mal porque allá lo mandaron llamar ¿qué andabas tú haciendo por allá? lo mandaron llamar las autoridades ¿por qué? porque rompe el patrón cultural es el espacio donde se puede ir y donde no se puede ir personas ¿con quién debe casarse? ¿a quién puede tocar? ¿con quién puede comer? ¿quién puede entrar al templo y quién no puede entrar al templo? ¿se acuerdan? al templo no pueden entrar personas con limitaciones funcionales digamos con discapacidad un sordo no podría entrar ¿se acuerdan en la puerta del famoso texto de esto en la puerta de la mosca ¿qué fue lo primero que hizo el paralítico cuando Juan y Pedro lo restablecen? saltando dice entró al templo y él de nacimiento estaba así o sea en un patrón cultural de pureza y pureza lo que es es tiempo espacio personas cosas alimentos todo eso lo toca es el comportamiento condivial y el comportamiento de todo cosas también ¿qué utensil es considerado puro? ¿y qué ofrecer como sacrificio? también hay muchas leyes de qué carne qué tipo de carne qué no hacer qué no cómo cortar etcétera por ejemplo una mujer impura una mujer impura es aquella que está menstruando una mujer impura es aquella que acaba de darmos y queda por 40 días impura ella tiene que tener su porque si otra persona toca donde ella come queda impura esa es la la no de hecho a veces hacían los platos de barro para poder romperlos leproso es impuro los enfermos todos los enfermos son los pecadores las prostitutas las personas con discapacidad y la y bueno el hombre también es impuro ¿verdad? cuando tiene sueños y hay eyaculación etcétera está impuro dentro de este las cosas también las ciudades el espacio el espacio son ciudades y regiones las cosas son residuos los alimentos que se puede comer donde donde se pone con quien se comparte cuando se debe comer imagínense si se lo abarca toda la vida es un patrón cultural que abarca toda la vida tiempo espacio relaciones sociales utensilios hasta los alimentos y esto y esto no es algo fácil es la mente la misma recordemos el problema de que el evangelio por eso el gran problema que hubo cuando se empezó a predicar el evangelio a otras culturas cuando se empieza a predicar a otras culturas el evangelio o sea todos somos hijos de Abraham porque Abraham es por la promesa y no de acuerdo a la sangre no de acuerdo a la carne y empieza Pablo a hacer estas teologías pero se genera un problema muy grande al grado de que hubo un concilio hechos capítulo 15 para arreglar las cosas deben o no se fusionarse los judíos podemos con ellos comer juntos en Gálatas capítulo 2 tenemos un enfrentamiento grande y con la misma iglesia no con los judíos ellos y los cristianos es fuerte estaban Bernabé y Pedro comiendo con los gentiles de Galacia en Antioquía 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 aquí es que eso me fue en Colombia no sé cuál es cuál es Antioquía están comiendo vienen los de Santiago dice 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 Pablo la versión Paul vienen los de Santiago y todo y Bernabé y Pablo no hayan que hacer porque están comiendo con nosotros para esto a nosotros nos suena pero cómo no vamos a compartir juntos no deberían extrañarnos porque las iglesias no comparten ni la comunión estamos iguales estamos iguales pero allá es algo muy profundo muy profundo porque abarca la identidad cultural y miren ese concilio que hubo en hechos que a veces les hago mirar de no de la mujer pero por aquí ese concilio que hubo en hechos por eso no se dividieron ya por eso no se dividió la iglesia cristiana porque hubo ese concilio y hubo tolerancia muy bien que no se se coincide pero bueno que sigan algunas de ellas que no coman esta carne y esta otra ¿por qué? porque es este pues comer delante de otro el otro es respeto es un problema intercultural lo que tenemos ahí bueno esto es con respecto al patrón cultural de la cultura judía ahora cuando ustedes vayan a un texto de los evangelios todos los evangelios ahí ojo tienen que tener ese detrás del texto entonces ya conociendo eso pueden ustedes ver las acciones que van ocurriendo entender un poco mejor ¿verdad? lo que quiere decir el texto el honor honor y vergüenza debería ser así no que era pureza y pureza honor y vergüenza en la cultura mediterránea el patrón no es pureza y pureza ya por ejemplo la gente de Galacia Lidia Lidia las mujeres de Lidia Lidia era una comerciante andaba viajando por todas partes ¿verdad? una líder vendía púrpura andaba por todas partes y todo ella no tenía problemas de pureza y pureza pero sí problemas de honor y vergüenza el patrón cultural ya es diferente que es lo honorable para una mujer y que es lo vergonzoso para una mujer entonces rige todo el comportamiento con honor y vergüenza pero no solo eso digamos nosotros lo estamos aplicando a la mujer pero también se puede aplicar a otros sectores ¿qué es el honor? es el sentimiento de una persona o grupo sobre su propio valor es decir y ese reconocimiento se lo da la sociedad ¿verdad? los de fuera le da ese valor y es la base de la reputación propia y de la posición social que se tiene yo creo que como nosotros somos sociedades occidentalizadas nosotros tenemos mucho de lo de honor y vergüenza por lo que yo analizo y todo mucho todavía queda en el campo ¿verdad? no a mi hermana ¿no? y hay que defender el olor de la hermana y todo eso ¿no? esto por eso tenemos mucha imprencia no de imprencia y vergüenza pero sí de honor y vergüenza ahora lo interesante fíjense ustedes es que tiene género el honor y la vergüenza tienen género para los varones el honor siempre se orienta hacia afuera es el que se interesa por la buena reputación por defender el honor ¿verdad? es el que ha estado defender el honor del nombre ¿verdad? el de la familia el de las mujeres de la casa y el comportamiento debe ser audaz o sea un hombre que es cobarde no está no es muy bien aceptado debe ser audaz valiente ¿no? aquel que es capaz de dar la vida con el honor de la familia así es en cambio el de las mujeres se orienta hacia adentro más bien es se preocupa toda su vida en no dejar en permanencia a la familia es un problema pero así es ahora vayasen si aquí también tenemos toda la vida de la cultura mediterránea sin prensa ¿no? hacia adentro así este concepto de honor es válido por ejemplo para el caso de Irina cuando dice papá se siente tan ofendido y eso cuando salen a mirar entonces dice es quien soy yo ¿no? es decir no es el honor en sí de la mujer sino no es de la familia y de la familia pero allá fíjate como esto tú estás hablando de Irina estamos hablando más allá pero eso viene desde él ajá ¿se acuerda lo que dice Jacob el papá? dice pero como dice usted ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿nos tenemos que ir? y ellos que dicen acaso acaso íbamos a dejar que tratara a nuestra hermana como una por los que una de más sí ¿verdad? ahí está también ¿no? y en el Eclesiástico ahorita vamos a ver un texto ahí está es defender el honor el hombre lo defiende la mujer tiene que más bien por eso es hacia afuera hacia la sociedad hacia afuera ¿no? y la mujer es concentrada más bien hacia adentro ¿verdad? el cuidarse el cuidarse para no poner en vergüenza se va a vergüenza ahora curiosamente todos los textos que yo he leído incluso de los digamos de los oponentes por el siglo III o IV contra el cristianismo contra el movimiento cristiano ser sus y todo eso todo centrado en el sexo de la mujer la mujer se ha visto homosexual desde siempre bueno viene también la violación todo eso ¿no? siempre es como de orientación el comportamiento sexual de la mujer la mujer no puede ser audaz porque se ve mal ¿verdad? debe de ser hacia adentro callada ser muy moderada en todo ¿verdad? y someterse a los valores digamos eso es lo ideal en la práctica es otra cosa el texto de Timoteo que habla de que la mujer puede ser moderada está reflejada porque es en Efeso es que hay la comunidad de Efeso y los valores son los de la cultura de la interna en cambio lo que tenemos en Efeso son mujeres que enseñan ¿verdad? ¿por qué enseñan? porque dicen no quiero que enseñen ¿verdad? es que están enseñando y bueno seguramente el liderazgo es fuerte porque también hay viudas que tienen viudas en su casa ¿verdad? como les dice en el capítulo 5 ¿verdad? y etcétera entonces no se están sometiendo a los valores uno de los problemas de la exclusión de la mujer dentro de la generación cristiana hacia el final del primer siglo es por eso en un principio sí, bastantes días pero ya después cuando crece el movimiento eso lo vamos a ver con detenimiento crece el movimiento crece todo y empiezan los choques culturales son choques culturales en 1 Corintios cuando hay un texto que dice que la mujer no hable en una congregación hay un trabajo donde una revista dice que las profetas eran las que notaban ¿verdad? los textos lo estaba generando muchos problemas ¿por qué? no, muy buena pregunta no estaba siguiendo el patrón cultural de lo que es la cultura mediterránea a esto se llaman códigos domésticos los han escuchado ¿verdad? códigos domésticos son aquellos que surgen con Aristóteles significa cómo administrar la casa los escribió en la política Aristóteles y esos todos los que después Cicerón los asume ¿verdad? ¿y qué son? que la esposa obedece al esposo los hijos obedecen o se someten al padre y los esclavos se someten al amo entonces esos son los códigos domésticos el patrón familias ¿verdad? el patrón familias es el padre y cuando hablo familia no es papá, mamá y dos chiquitos ¿no? sino de la casa extendida a lo que se llamaba en aquel entonces la familia entonces es esposo padre y amo y los demás eso me interesa ¿sí? entonces de pronto tratando de hacer como una condición entre esos patrones culturales hay un texto de jueces donde una vida entrega a su mujer a su concubina a su mujer para que unos hombres la viole ¿sí? pero si uno vierte esto todo el capítulo anterior ella debe haber sido que o sea ella se había ido de su casa lo dejó presentándose a su padre bueno no ¿qué patrones culturales están detrás? ¿por qué? él saca él saca pero antes de eso el papá de el padre no el jefe o sea cuando lo invitan a quedarse ahí con los carabones ahí el papá le dice aquí están mis hijas donceña ¿verdad? y él dice no, no aquí están mis hijos entonces están entre los dos hombres entregando ¿verdad? ¿por qué? la hospitalidad era más importante que la el patrón de la hospitalidad la hospitalidad va a ser una cosa y en el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy es importantísimo y en el Nuevo Testamento sigue la hospitalidad al grado de eso de que se ofrece a miembros de la familia para que la hospitalidad no sea no sé quién él no podía sacar a que nosotros abusaran entonces muy buena otra vez buena pregunta en el sentido que tenemos otros parámetros de la hospitalidad lo que yo quería comentar es si hubieran sido un contexto de interráneo en ningún momento estos hombres los hombres hubieran permitido eso en sus mujeres en sus hijas excelente no es una pregunta para los de la maquilla ¿a dónde veo para yo para acá? la pregunta del compañero ¿Freddy? John Freddy John Freddy John Freddy John Freddy es muy buena porque estamos con otros parámetros culturales que son del Antiguo Testamento que digamos en aquel tiempo la hospitalidad era fundamental sagrada entonces la mujer ofrece a la mujer y no a Levita a Levita que pero si lo trasladamos a la cultura mediterránea eso sería contrario totalmente porque el jefe de la casa es el que va a defender toda la familia y la hospitalidad también no va a lanzar a Levita ¿qué haría? a ver ¿qué haría para defender el honor el jefe de la casa donde llega a Levita y la esposa ¿qué haría? si viviera en la cultura mediterránea exactamente él saldría en la semana la vida él es lo que 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 de lo que lo entiende si fuera por tanto sería lo que más se centraría en su valentía de lo que él quedaría en la historia de Juan él quedaría pero entonces estamos frente para que vean ustedes tan importantes para no hacer juicios de valor gratuitos pero eso usted dice él quedaría en la historia como él pero acá al otro lado donde la mujer se ofrecía ¿en qué queda ella? ¿no? entonces allá para los valores en primer lugar la mujer en aquel entonces ¿verdad? estaba en segundo plano entonces imagínense que está en primer lugar la hospitalidad de defenderlo a él pero sí es interesante yo no había pensado en eso hay que trabajar bien los patrones culturales para poder hacer un análisis ¿verdad? eso yo no le trabajo pero me parece haciendo la comparación ¿verdad? de las culturas que sería diferente pero es de la hospitalidad pero es un hombre y si no es así de una mujer ¿quién? o sea es un hombre que está pidiendo la socialidad este sí es de una mujer es que lo que pasa es que es difícil yo hubiera podido renunciar y cuando lo tenía era muy especial ¿no? el texto se quiere muy bien o sea el arte es muy importante oye ¿y? en este el texto la hospitalidad o sea no se sabe cómo es todo es un hombre la traducción está bien se equivocan son hombres que piden a un hombre porque bueno el texto está a atacar y ese es un hecho terrible que yo creo que aparece en los textos de libros para que no vuelva a aparecer porque ahí no termina el texto cuando empieza la gran violencia que él la saca toda descuartizada todo se levanta y hacen una matanza entonces ahí genera una matanza una contra otra ¿no? bueno pero estamos acá con el Nuevo Testamento pero excelente para ver los parámetros culturales como les digo en la cultura mediterránea no hay pureza en pureza pero en la cultura en la cultura hay eso más honor y vergüenza entonces los textos que ustedes vayan a analizar tienen que verlos desde los dos ángulos honor y vergüenza y pureza e impureza quisiera que viéramos acá esto que dice el Eclesiástico que es un ejemplo y eso que el Eclesiástico es del siglo II antes de Cristo antes de nuestra era pero para que vean que refleja muy bien el Eclesiástico lo que estamos hablando con respecto al honor y vergüenza con género ese es el género de la mujer una hija es para su padre causa secreta del sombra la preocupación preocupación por ella le roba el sueño es una como saben en el Eclesiástico para delismo insomnio robar sueño lo mismo es el estilo de la mujer que ve de joven por si no se casa de casada por si es aborrecida aborrecida quiere decir echada despedida en divorcio de soltera por si es mancillada o queda encinta en la casa paterna de casada por si es infiel en la relación conyugal por si es estéril o sea allá van desde niña hasta que hasta la vieja es causa de ese verdadero los padres pues porque creen que prefieren tener varones en lugar de higas no pueden dormir pero luego ven la exhortación vigila de cerca una hija rebelde no sea que te convierta en mofa de tus enemigos en comidilla de la ciudad y en comentario de la gente tres cosas lo mismo mofa comidilla comentario es reiteración reiteración y te avergüence ante todos entonces ahí está la responsabilidad esto ilustra muy bien del padre la responsabilidad del padre frente a hijos e hijas pero frente a las hijas sería eso y casi todo se rica que es cuestión de sexual del cuerpo entonces la hija rebelde es aquella que no se quiere casar ¿por qué me voy a casar? y eso del matrimonio recuerden en Timoteo que se case en la vida joven que se case porque en no casarse sobre todo en la élite ¿verdad? era casi de alta tradición en el librito este apócrifo gnóstico de Pablo y Tecla ella no se quiso casar y la mandaron a la cárcel y va ante el gobernador y dice ¿por qué no te quieres casar? como es la costumbre de los icónicos ¿verdad? el icónico y ve echar las veces bueno esa novenida es muy bonita nos refleja mucho de la condición de la mujer de aquí en el entonces y del matrimonio entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es honor y vergüenza en la pintura literaria ese está también presente en todo el texto en los textos de todas las casas y yo pienso que parte de los otros ¿verdad? de hecho estos son escritos en griego en el eglesiástico bueno vamos a a ver dos ejemplos del texto bíblico tenemos ahorita 20 minutos ¿verdad? el 9 y 30 vamos a hablar pero quisiera que vamos quisiera que nos concentráramos primero en el de honor y vergüenza en el honor y vergüenza aquí yo lo puse está en Lucas 7 del 36 al 50 y aquí quiero decir que esto todo lo que yo voy a decir es de un artículo de Biblia de la biblista argentina Cristina Conte Cristina Conte hace rato yo no me acuerdo cuando hizo eso aplica honor y vergüenza a este texto ¿verdad? y lo hace muy bien entonces a mí me gustó mucho como ella aplica como a mí me puede estar ese texto por eso lo traje aquí para compartirlo con ustedes ahora esto nos va a llevar nos va a llevar tiempo por lo menos vamos a empezar ¿verdad? antes de hacer la pausa o no sé si mejor vamos a hacer preguntas porque quedan diez minutos y nos va a llevar más tiempo se confiere así como medio caminero no sé si los de Barranquilla tendrían alguna pregunta algún aporte o ustedes aquí en Cali bueno aquí tenemos a una compañera que se llama Cruz en el texto Basti también tenía lo que a ella le sucedió el honor y la vergüenza es interesante es interesante porque yo me concentré y de hecho los estudios que tenemos de Malina que estoy citando mucho porque Malina es uno de los que empezó a trabajar sobre la cuestión de la cultura mediterránea y él trabaja en el testamento pero el mediterráneo existe ¿verdad? y en dos estomas centrales y yo veo también aquí en Basti ¿verdad? seguro también van a mezclarse códigos culturales persas porque estamos durante el periodo persa ¿verdad? con el rey que es el rey Azuelo con Jérgiz que es Azuelo la Biblia se llama Azuelo pero es el rey Jérgiz que es el mismo y sí pero ella prefirió ¿verdad? su honor como mujer porque la llamaba para ser prácticamente recibida ante todos los funcionarios que el rey había invitado pues a su banquilla a su fiesta y ella estaba en el palacio de la mujer y por el solo hecho de no acudir entonces los funcionarios del rey dijeron que ella lo estaba poniendo en vergüenza y que las otras mujeres iban a repetir la misma acción que había que tomar una posición con ella una medida elástica y la destrozaron no sobre todo se trata de un rey también ¿verdad? se trata de un rey y nadie varón o mujer lo sobrevece una mujer peor pero es muy bien ¿alguna pregunta? vamos a hablar de una de Barranquilla a ver una de Barranquilla bueno mientras prepara la de Barranquilla hay algo que recordé en ese momento es lo en el antiguo testamento como cuando llegaron unos hombres como dicen que en los ángeles los hospedó y esto la gente de la ciudad los hombres de la ciudad querían amosados pero él me quería entregar las hijas si fueran amosadas y es el mismo testamento es no es 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 bastante parecido lo que vemos es la cuestión de la hospitalidad ahora fíjense ustedes que la cuestión la cuestión de la hospitalidad no va a servir mucho para este texto no va a servir también mucho para este texto porque aquí se mezclan también la tradición hebrea tenemos la tradición hebrea la tradición bueno de lo puro e impuro pero lo puro e impuro siempre ha sido desde que se establece la ley de Moisés es la ley de Moisés no solamente en el tiempo del imperio romano lo que pasa es que en el tiempo ya del imperio romano recuerden que ya la ley es demasiado estricta se volvió al grado de que no se puede salar en el sábado y bueno ya Jesús empezó a a contradecir a dar preferencia a las personas que la ley ya es el grado pero lo de pureza y pureza empieza desde siempre entonces hospitalidad lo mismo tenemos aquí no muy bien está hablando de a ver vamos a ver estamos yo creo que a ustedes como que les gusta es un texto fantástico empezar a llegar verdad porque nos permite ver mucha cultura y bueno que bueno que nos sacaron a la luz o sea vean ustedes como nuestra lectura o sea lo que yo estoy diciendo son los patrones culturales pero no son sagrados porque no es sagrado no hay que seguir los patrones culturales de hecho aquí era la cultura la que venía llamar la esterilidad la esterilidad era la digamos no el pecado sino era la tristeza más profunda que una mujer podía tener en la primera ¿por qué? porque la mujer se le valoraba por tener muchos hijos casi era su función y si son varones más entonces no solo Sara es la que la que el personaje que queda esteril y ora tenemos no es cierto Ana que pasa todo el tiempo y hasta que dedica Samuel a la vez y tenemos buscando Damán no era esteril lo que pasa es que se murió el espósito pero quiere tener descendencia o sea la descendencia también es el derecho hasta por eso existe la ley famosa de ley ahora Dios responde a eso entonces eso es lo que le da lo que nos hace ver ahora diferente pero aquí tenemos otros elementos que es agar y agar representa nosotros en América Latina hacemos lecturas desde la perspectiva de agar porque agar es esclavo entonces la perspectiva desde abajo si hacemos perspectiva feminista podemos ver los dos los dos ángulos ella sufriendo porque no puede tener hijos pero había una ley ¿verdad? y todo el código amurario todas las leyes que aparecen ahí son del código más antiguo ¿verdad? que podía tener hijos Sara si una esclava o una asclavita de ella tenía relaciones con el esposo pero como era una propiedad de Sara los hijos de Agar iban a ser de Sara incluso en la posición de Sara Rus Sara se ponía para recibir a Ismael ¿verdad? se ponía y era el hijo Ismael debería ser el hijo primogénico es el hijo primogénico de Abraham y es hijo de Sara pero luego entran muchos otros elementos ahí de pronto se queda embarazada en la edad antigua Dios la bendice a ella y bueno ahí hay varias relecturas ahí hay que hacer relecturas ¿verdad? y Sara y agarra retoma un protagonismo una mujer africana una mujer de Egipto esclava y mujer triplemente oprimida es bendecida de Dios de hecho ella tiene una epifanía y las mujeres pocas personas tienen una una experiencia epifánica es una que Dios se le manifiesta y Dios se le manifestó ¿verdad? en el desierto María decide abandonar a Sara porque la patrona la golpea lo que pasa es que siempre vemos como Sara la princesa lo vemos en lo que escribe en Sara pero en una lectura de América Latina también podemos leer de una perspectiva de agarra y vemos como agar incluso el hijo ya es de agar y ella ella es la que busca esposo esposa para ella y ella es la que pone el nombre es ella Ishmael significa yo soy el niño estaba gritando sobre el en el desierto pero digamos ahí podemos ver las distintas entradas que podemos hacer al texto ¿verdad? desde la cultura tomar en cuenta las leyes porque es una ¿por qué hablan no la defienden? diría uno bueno hay que estudiar el contexto cultural ¿verdad? y hay que ver las leyes que están detrás todo todo es una discusión legal pero lo interesante en una relectura liberadora digamos es que uno ve lo que no es lo normal y cuando vemos que esto no es lo normal entonces ahí pues subrayamos el hecho transformador liberador de la palabra pero ese texto uno que era impredito la hospitalidad y es un texto que continúa que él es que de la hospitalidad no hablé ahí ahí no entra la cuestión de la hospitalidad porque ella no fue invitada ella era comprada fue una esclava comprada era una posesión ¿verdad? en ese momento pues era pertenecía entonces ahí no se practica la hospitalidad ¿verdad? en esta sociedad con respecto a ella y más bien ella es hechada Abraham está muy triste cuando ella es hechada de la cárcel porque le dice Abraham bueno haz él deja ¿verdad? porque era con ella de Abraham no era de Abraham haz que ustedes se fijan ahí es donde yo digo el contexto literal es muy importante deténganse en el versículo cada ver es el verso más lento cada ver porque lo que quiere ver es la tristeza que está detrás o sea el narrador el escritor lo hace muy en cámara lenta toma el hijo lo pone le da un palo porque lo dice bueno y la echaron y se fue así se resume pero en un versículo lo ha dado y el lector se detiene en ese texto y ve toda la carga emotiva detrás de la injusticia de la expulsión ¿verdad? de una mujer que tiene su voz y todo por cuestión de herencia no quiero que el hijo de la criada herede por ejemplo y bueno ahí empieza también tenemos que ver las traducciones los manuscritos por ejemplo en este texto hebreo en hebreos digamos los que más leen en hebreo ustedes pueden ver que el nombre de Isaac Isaac es risa y fuego risa por pero también es fuego y hay un juego de palabras ahí fue en el tiempo del destete otra cuestión cultural en el tiempo del destete que significa la cuartanada del pasdil es muy era muy altísimo entonces se hace una gran fiesta alrededor de los tres años porque dicen que ya el niño vive entonces hay una palabra en el texto que las versiones yo no sé cómo la verdad era una que era una periodista pero por salvar a Sara ¿verdad? que es la importante en la historia de la salvación dice que Sara vio que Ismael maltrataba a Isaac estaban ahí y que maltrataba a Isaac entonces a partir de ahí dicen no quiero que esta era de con aunque viene la herencia ahora la palabra que está ahí es jugar reír entonces le pone burlar se estaba burlando estaba estaba burlando o sea que hay una cuestión de Ismael que estaba tratando mal a su que está haciendo de la mamá que es proteger de su hijo y ya no quiero que ¿verdad? dice dice que va a continuar si en el barco los escabos no tenían ningún motivo traía cierta preferencia por el escabado es verdad no tiene ningún devoto pero aquí realmente Agar este por ejemplo es que hay que analizar detenidamente la personalidad de Agar Agar es una mujer por lo que tenemos dos relatos ¿no? en el primer relato Agar empezó también es otra cosa ¿verdad? entonces a Sara no le gustó que la dice dice en las traducciones que la estaba viendo con la también de hecho Agar al tener relaciones casi era como segunda esposa pero no tenía que ser escravo porque el hijo era de Sara pero entonces Agar se va no la ha hecho ella se va embarazada ella se va embarazada el señor ¿por qué? y la palabra hebrea que aparece Sara le dio por maltratarla y es fuerte la maltrató con violencia debe ser atravesada entonces ella se va ningún esclavo debe irse pero no estamos hablando del sistema esclavista como el tiempo del imperio romano el tiempo el imperio romano está estatuido tiene sus leyes tiene todo ¿no? y casi siempre el pueblo israelí pues era se habla de siervos generalmente ¿verdad? así es que había que ver cómo cómo eran los esclavos en ese tiempo pero sí y a partir del estudio de la esclavitud en ese tiempo entonces analizar el comportamiento de Agar entonces Agar bueno no vamos a seguir adelante pero Agar se devuelve de ay pero qué barro lo vivió le dice porque la tiene un señor que es el mismo Dios le dice regresate y sometete a la patrona o a Sara a la morir de la patrona dice pero ¿cómo es eso? es que la otra alternativa era morir para que el niño sobreviva entonces tú pasas una relectura que y como dice yo tengo grandes planes para Ishmael de hecho Ishmael es Dios hoy yo tengo grandes planes y empieza a hablar de lo que va a hacer pero bueno eso mira había que estudiarlo en línea por línea y etc bueno perfecto una de las que una de las que una vez yo leí este texto que decía a mí me gusta mucho ese texto por todo lo que tiene que ver conmigo de gente y me preocupa también porque hay un enrendamiento entre dos mujeres o sea ya para mirarlo desde la perspectiva de la mujer porque a veces nos pasa eso como el enrendamiento entre nosotras como que no nos deja avanzar pero yo leí en un texto no recuerdo pero puede decir que hay dos reciclos desde de género 16 que no pertenecen a original y uno es cuando le dicen re y somete eso meterse no pertenece a la iglesia o sea bueno mira tenemos la redacción final que es la que tenemos primero son tradiciones tradiciones orales la biblia toda la biblia hebrea fueron tradiciones orales fue en el siglo 10 en el tiempo de Salomón que la corte de Salomón decidieron empezar a recogerlas y a plasmarlas ¿verdad? y pero en el siglo ya con esas enemías ahí les dan un toquecito entonces también hay manos de redacción tenemos la redacción final y luego tenemos el estudio crítico del texto donde puede decir unos manuscritos no lo tienen otros manuscritos no tienen ¿verdad? entonces pero tenemos las dos cosas había que releer las dos cosas y la otra cosa es que Gálatas 4 21 vuelve a retener el mismo texto y deja también a hablar a hablar o sea bueno yo lo veo al revés yo lo veo a Sara yo tengo una religión yo tengo unos artículos de puentos los podemos pasar uno de Agar y Sara que en el 82 por allá lo hicimos que fue cuando empezamos a hacer lectura desde la perspectiva de la mujer doble y triplemente oprimida ahí aparece esto y otro de Agar y Sara pero ya acá en en Gálatas y yo tengo una relectura donde es que es que Sara representaría a los de fuera los gentiles Sara Agar representaría a los de fuera que son los que van a participar pero hay que hacer un quiebre ahí para ver que Sara es los de la Jerusalén porque es de acuerdo a la sangre ¿verdad? y acá Sara la sangre Gracias.